El IBEX 35 ha cerrado el mes de noviembre con una subida del 2,79% tras una semana que ha sido positiva para las bolsas europeas. Daniel Pingarrón, estratega de IG, destaca cuatro factores clave. La caída de los precios del petróleo, la consecución de nuevos máximos en Wall Street, el avance de la bolsa china y la perspectiva de que el Banco Central Europeo iniciará un programa de compra de activos en el primer trimestre de 2015. La semana que viene, en concreto el jueves, tendrá lugar la reunión del Banco Central Europeo. Así, Pingarrón indica que no es imprescindible que se anuncien ya medidas concretas para seguir manteniendo el buen tono de los mercados, pero sí que siga existiendo la sensación de premura y unanimidad manifestadas por Draghi, que permitan pensar que durante el próximo trimestre el BCE incorporará sus balances nuevos activos.